Te voy a enseñar, a hablar con la imaginación que vas a sentir El aire, 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 la luz, la estrella que nadie Con dos activas manos hay, en el norte de mi habitación ¿Dónde eres para mí? Con dos activas manos hay, en el norte de mi habitación Desde el nuevo, así muy bien Te voy a enseñar, a hablar con la imaginación ¿Dónde eres para mí? Con dos activas manos hay, en el norte de mi habitación Te voy a enseñar, a hablar con la imaginación Te voy a enseñar, a hablar con la imaginación Te voy a enseñar, a hablar con la imaginación Y yo he, en el norte de mi habitación Nosotras tenemos una invitación Sonos, sonidos Sonos, sonidos Sonos, sonidos Sonos, sonidos 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 Toda la vida te haré más de veras Serás mi novia, no a tu mujer Tú serás mi novia, no a tu mujer Tú serás mi novia, no a tu mujer Tú serás mi novia, no a tu mujer